Hola, mi nombre es Ana Isabel Navarro Hernández, vivo en las mesas de Pejiballe. Amo el arte y eso es lo que me he dedicado durante 20 años de mi vida, a pintar y a hacer exposiciones. Desde que tenía como 5 años de edad, descubrí al tocar unos pinceles y unas pinturas que eso era lo que amaba hacer. Desde ahí empecé a hacer mezclas de colores y a pintar y entonces eso es lo que me motivó y quería pintar cuando se fuera grande y ahí fue donde empecé. ¿Profesionalmente se dedica a esto? Sí, profesionalmente me dedico a esto desde hace 20 años. Tiene 38 años de edad y afirma que dedicarse a la pintura no es tan sencillo. Ha sido muy difícil, en realidad dedicarse a la pintura es muy difícil, pero yo entonces pinto tres líneas, que es artesanal, decorativo y artístico, ¿verdad? Para poder con pequeño ir vendiendo en ferias, expongo en ferias, artesanal, expongo artístico también ya en exposiciones más grandes. Hace trabajos de todos los tamaños. Yo pinto desde cosas pequeñas hasta cuadros de 2 metros y medio por 3 metros, de todo tamaño. ¿Y qué utiliza? ¿Paisajismo, persona, qué usa? Bueno, de todo, pinto paisajes. Desde un principio empecé con los paisajes y luego me gusta mucho el tema floral, las hojas de crotos, las flores, heliconias, en fin, de todo. También tema tradicional, costumbrista, bodegones, todo, todo en realidad. A través de los años aprende siempre. Soy pintora autodidacta, a pesar, digamos, que a través de los años he ido tomando el consejo de muchos pintores, en los críticos que me han aconsejado y demás. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio en su carrera como artista? Bueno, la satisfacción más grande es hacer, primeramente, lo que me gusta. Entonces, desde el primer momento siempre he llenado mi vida de satisfacción al hacer lo que me gusta, que es pintar. He logrado, digamos, el apoyo de mi familia, de mis padres, y de cual me siento muy orgullosa. Y para mí es una satisfacción. Y también la satisfacción cada vez que alguien tiene un cuadro hecho por mí en su casa y que me dice, que me recuerda, y tiene sus cuadros en su casa, eso para mí es una satisfacción. ¿Qué aspira? Bueno, yo aspiro a ser mejor cada día en la pintura. Igual exponer más en el extranjero. ¿Lo ha hecho alguna vez? Sí, claro que sí. He participado en exposiciones colectivas. Por ejemplo, en México expuse en una colectiva y he participado en, digamos, en un concurso de la media naranja, también, que fue, gané un premio a nivel latinoamericano. En fin, es muy poco lo que he participado, pero sí pretendo en el futuro poder participar. ¿Su familia? Un gran motor. He recibido apoyo de parte de mi familia, de mucha gente, de mis clientes, y sí, gracias a Dios, se ha logrado salir adelante. ¿Dónde la pueden contactar? Pueden contactarme a través de Facebook, como con mi nombre, Ana Isabel Navarro Hernández, o a través también de mi página en Facebook, como Arte Anán, y a través de mi número de teléfono, que es el 8307-2264 o 2736-0079. Ojo 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 Gracias.